Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Kule, el superhéroe del Barça que no sirve para nada Vamos a seguir hablando del caso Baena, porque ayer no me dio tiempo a hacer esta noticia porque jugaba al Barça Y no me dio tiempo a cubrirla, pero entre lo que pasó ayer, que es un comunicado de Baena, más la reacción nuevamente de la mujer de Valverde Que creo que la mujer de Valverde debería dejar de hablar, honestamente, y creo que Fede Valverde debería hablar y decir verdaderamente ¿Qué le dijo, o desde su opinión, qué le dijo el señor Baena para que él, una hora después, ya duchados, fuera y le pegara un puñetazo? Porque eso no está en disputa, el señor Valverde le pegó un puñetazo a Baena y viendo, mirar que yo era de los que decía Mira, no se puede justificar un puñetazo, pero hay atenuantes, depende de lo que le haya dicho Baena No es que le fuese a quitar la sanción a Valverde, pero quizá también le caería una sanción a Baena No la misma que a Valverde, evidentemente, pero igual también habría algún tipo de reprimenda Si realmente Baena se ha pasado a otros pueblos con según qué comentario Que eso no justifica, repito, que Valverde le pegue un puñetazo Pero, viendo lo que está pasando con Baena y viendo que toda la maquinaria madridista se está tirando encima del más débil Y están empezando a pintar a Valverde como la víctima Mirar, ya me he posicionado, tíos, ahora ya, y mira que lo dije por respeto que le tengo a Valverde Que me parece no solo un jugadorazo, sino que creo que es un tío muy educado Que nunca se le ha visto ninguna trifulca ni ningún lío Pues... Bueno, pues ahora realmente pienso que a Valverde le tiene que caer una sanción Y además pienso que tiene que ser ejemplar Porque no se puede ir y pegarle un puñetazo a un tío Es que ya está, es que es así de simple Ya vamos a llevarlo a lo simplista No se puede ir y pegarle un puñetazo a otro jugador Y ya está Dentro del campo, fuera del campo, en ningún lado O sea, no se le puede... Tú no le puedes pegar un puñetazo a un compañero de profesión Y luego ahora montar toda una campaña Donde ahora resulta que Valverde es la víctima El que pega, no El que pega puede haber tenido algún motivo para enfadarse Pero para pegar, lo siento mucho Para pegar un puñetazo tienes que tener muchos motivos Y para mí el principal es que te hayan intentado agredir Físicamente O sea, si no tienes que agredir verbalmente O sea, es que esto es así Entiendo y expliqué Que evidentemente soy un ser humano Y se me puede ir la mano si alguien me dice según qué cosas En un momento sensible de mi vida Entiendo Pero, señores El señor Valverde Tiene que tener una sanción No pueden dejar esto A nivel deportivo Como si no hubiese pasado nada Crea un precedente grave Si no hacen nada Y a Valverde le va a tener que caer una sanción Sí o sí O sea, es que esto creo que es impepinable Es impepinable Y estoy viendo Ya incluso a youtubers del Madrid Justificando Lo de Lo de Baena Diciendo que Que es que Baena ya le había agredido A Fede en el campo Mira Si hubiese habido una agresión De Baena A Fede y Valverde en el campo El VAR habría entrado El VAR habría entrado Entonces ahora Ahora estamos ya Intentando Buscar Lo que no hay Están buscando en las imágenes Para ver si Baena Realmente le dice Aquello del hijo No las están encontrando Están intentando buscar Absolutamente de todo Para inculpar A Baena Como Como el culpable De una agresión No, no, señores Aquí la agresión La comete Fede Valverde La comete Fede Valverde Que yo ya entiendo Entiendo De salida De saque Entiendo que nadie Va a pegarle a otro Por el morro Pero a veces sí A veces sí A veces alguien Se puede calentar Y no se le quita el enfado Y una hora después Cuando tú te crees Que todo ha pasado Pues el tío sigue Ofuscado Y sigue con ganas De romperte la cara Pues puede ser que sí Y puede ser que Valverde Pues en ese momento Ha sido un descerebrado Y punto Y como descerebrado Pues habrá que meterle Una sanción Ya está O sea que hay dos hipótesis Que el Baena Le dijo algo Que mucha gente Quiere convertir En merecedor De darle un puñetazo Con lo cual Volvamos a la ley De la selva Y a partir de ahora Vayamos todos A darnos guantazos A la mínima A ver qué pasa A ver qué pasa Y la otra versión Es la versión De que Valverde No tenía que haberle tocado Nunca la cara a Baena Nunca 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 Excepto Nunca por algo verbal Y se la ha tocado Y le ha dejado el pómulo hinchado Pues señores Y ahora Baena Está recibiendo Todo tipo de ataques Y de hate Y de amenazas de muerte Contra él Contra su hermana Dije que era su hija Pero no su hermana Pequeña Baena es un chaval joven Aún no tiene hijos Me parece Pero bueno Este es el comunicado Que lanzó ayer Baena Porque evidentemente Lo que le estaba pasando Es ridículo Se ha puesto toda una máquina Esto es lo que pasa Cuando te metes Con un Barça Con un Madrid Que como tenemos este volumen Tanto Barça como Madrid Los aficionados Tenemos que ser responsables Con ese poder ¿Os acordáis de la película Spiderman? Un gran poder Que lleva una gran responsabilidad Pues los aficionados del Barça Y del Madrid Por pertenecer a clubes Tan masivos Y que podemos movilizarnos Tanto en redes sociales Tenemos que tener Mucho cuidado A quien trituramos Y por qué Tenemos que tener cuidado Podemos hacer mucho daño Todos juntos Individualmente no tanto Pero todos juntos Podemos ser muy dañinos Para una persona Que se puede sentir Totalmente indefensa Y en este caso Es que Baena Baena ha sido víctima De una agresión De una agresión física No olvidemos esto De una agresión física Dice lo siguiente El comunicado Que lanzó ayer Baena ya Pues un poco abrumado Por la situación Y por cómo Se estaba creando un relato Donde prácticamente Él se merecía Recibir un puñetazo en la cara Dice el pasado sábado Fui agredido por un compañero De profesional Terminado el partido Contra el Real Madrid Tras el suceso Salieron a la luz Unas declaraciones Presuntamente realizadas Por su entorno En el que se decía Que había deseado El dolor de un familiar Desde entonces Y como no puede ser De otra forma No se ha publicado Ninguna evidencia De que pruebe Los hechos que se me imputan Se aprovechó Una desgracia Para justificar La agresión Y hay mentiras Que duelen más Que los golpes El daño que se le está haciendo A mi familia Es irreparable E injustificable Amenazas Insultos E incluso mensajes privados Deseando la muerte A mi familia En el día de ayer Denuncié el caso a la policía Dejemos que la justicia Haga su trabajo Ahora mi único objetivo Es centrarme En mi profesión Y ayudar a mi club A cumplir Sus objetivos Firma Alex Baena 10 del 4 del 23 Creo que es un comunicado Bastante inocuo Bastante sensato Y luego ves a la gente Y diciendo gente en Twitter Pues que Baena Y su papel de víctima En su papel de víctima O sea un tío Que recibe un puñetazo Está haciéndose la víctima Por recibir un puñetazo Es que hay gente Que es tonta del culo Es muy tonta del culo Pero bueno Y repito Yo no habría Posiblemente este tema Ya no sé si lo habría cubierto Pero viendo La maquinaria Que se está poniendo en marcha Para hacer ver Que esto de Valverde No es nada O sea que un tío Le pega un puñetazo a otro Eh pero no es nada Porque tenía justificación No amerita sanción ni nada Bueno pues si no amerita sanción Valverde Por pegarle un puñetazo A un compañero de trabajo Tampoco amerita sanción El Barça Por pagarle a Negreira ¿No? ¿O qué? El hecho está El puñetazo está Ah pero si hay justificación Hombre si Negreira Se le pagó Y hay justificación Entonces no hay No hay problema Asunto resuelto Sin sanción Y el Barça sigue su Su ritmo Y aquí nadie habla De robos arbitrales Igual que nadie puede hablar De agresión Porque Valverde Lo hace justificadamente Valverde tiene una justificación clara Y una agresión Pues no pasa nada Ya no es agresión Se convierte en otra cosa Se convierte en justicia En la justicia callejera Que es lo que algunos Ya están empezando Casi a proponer Que ahora podemos ir por la vida Todos Pues tomándonos la Que me insultan Y no me gusta Pues cojo un palo Un bate de béisbol Te espero a que te des la vuelta Y te rompo la cabeza Y ya está Ah es que me ha insultado Lo tengo justificado Ya está No pasa nada ¿Dónde llega la justificación? Que un puñetazo en la cara Se justifica Pero si hubiese sido Con un bate de béisbol En la cabeza no Y le abre la cabeza Eso no El puñetazo Si el palo en la cabeza no Y una bofetada Claro O tirarle con un tirachina Es una piedra en un ojo O sea ¿Dónde está entonces El límite? ¿Quién decide? No señores La agresión física existe Se sabe que ha pasado Esto no es No es cuestionable Y como tal Debe ser castigada Como tal Debe ser castigada Ahora Si se descubre que Baena También le dijo Según que insultos De odio Y chungos A Valverde Pues también habrá que tomar Cartas en el asunto Pero Claro Desde un punto de vista Muy diferente Que es que no es lo mismo Que yo te llame Hijo de puta Que tú me rompas la cara Que no tiene nada que ver Aunque yo sea el que inicie Las hostilidades No tiene nada que ver Entonces No podemos Ahora sí Ya os lo digo A Valverde hay que sancionarlo Valverde debe ser sancionado Deportivamente hablando Es que es así de simple Esto no Es impepinable Si no sancionan a Valverde Por esto Abren un precedente Peligrosísimo Para el mundo del fútbol Peligrosísimo Y viendo Incluso os diré más En la NBA En la NBA Acaban de suspender A un jugador Estrella De un equipo De la NBA Que no sé cuál Por pegarle Durante un tiempo muerto A un compañero El propio club Lo aparta de la disciplina Es que esto no sería Solo Que el Comité de Disciplina Deportiva Como se llame El comité de competición Entre de oficio Es que el Madrid Debería entrar A tomar cartas En el asunto Es que el propio Real Madrid Debería poner una multa A Valverde Porque ningún jugador Del Madrid Puede dejar el nombre Del Real Madrid Con esa mancha De marrulleros Y de agresores Físicos Contra rivales Una vez que ya ha terminado El partido Esto el Madrid No debería permitirlo Pero Ya sabemos Cómo es Cómo es la prensa Madrileña Y cómo se las gasta El Madrid Y cómo tiene todo el Madrid No harán nada Si esto fuera al revés Si esto lo hubiese hecho Un jugador del Barça Es increíble Lo que estaríamos Escuchando y leyendo Escuchando y leyendo Poco menos que habría Que cerrar el Barça Y decir que este club No puede existir Lo hace el Madrid Y resulta que son las víctimas Ahora resulta que Fede Valverde Es la víctima De una agresión Por parte de Baena Cómo le están dando La vuelta Me está dando un asco Terrorífico Y por eso Me pongo más duro Con Valverde Y mucha gente Se va a poner más dura Con Valverde Porque si se hubiese reconocido Si desde el Madrid Se hubiese reconocido Y se hubiese dicho Oye Le vamos a sancionar A Valverde Le vamos a poner una multa De 20.000 euros Que va a ir destinado A una fundación Contra la violencia Contra la... Y tal Y vamos a tomar cartas En el asunto Y esto Fede Valverde No lo puede hacer Desde aquí Yo sería El primero en decir Bueno tíos A ver Tampoco ha sido para tanto Estaría hasta intentando Calmar las aguas Y vale ya está Pues el Madrid está tomando Cartas en el asunto Oye suficiente Yo creo que Tampoco por suerte Tampoco ha sido una agresión Que le haya provocado Tener que ir al hospital Vale pues ya está Lo habríamos aceptado Y si luego hubieras Que el entorno No se tira contra Baena Pues hubieses Hubieses ido De línea de Esto es lo correcto Y por lo tanto Hay que hacer lo correcto Claro Ahora ya se han puesto ellos En modo de no hacer lo correcto Y entonces Ahora pretenden que los demás Hagamos lo correcto Los cojones Sanción severa Para Fede Valverde Y que os den por culo A todos Hombre Venga nos veremos En el próximo vídeo Vuestro amigo vecino Es Padre Cule El superhéroe del Barça Que no sirve para nada Chao Suscríbete 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 Yo soy Spider Y soy Pule Suscríbete Suscríbete So you fight there, you don't even